Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por dboxradio.com Bien, ya estamos de vuelta para conversar hoy con Felipe Mata. Bienvenido, Felipe. Hola, Ángel. Gracias. Bueno, Felipe, siempre comenzamos con un poquito de historia del invitado. Yo algo conozco, así que especialmente pensando en quienes no te conocen en la audiencia hoy, cuéntanos un poquito tus primeros pasos estudiantiles, laborales. Bueno, ¿cómo llegaste finalmente a meterte en el mundo del Venture Capital? Estudiantiles, bueno, yo estudié ingeniería y trabajé por 20 años en Sondas, que es una empresa de tecnología chilena, pero que está en Latinoamérica. Llegué al Venture Capital un poquito en mis años finales de Sondas. Yo estaba preocupado por la innovación interna de la compañía. No era mi función, yo era gerente de informática interna, así se llamaba. Ahora le llaman CTO, creo. Y en esa preocupación comencé a explorar distintos caminos y en algunas conversaciones que tuve por ahí, llegué a la conclusión de que teníamos que armar Sondas Ventures. Y la verdad que no fui capaz de convencer a la empresa de hacerlo. Y bueno, me fui un año sabático a California a entender esto, a aprender de emprendedores, inversionistas, académicos, y el ecosistema de allá. Y ya me volví a armar Sondas Ventures. Un poco rápida la historia, pero resumida también. Oye, Felipe, cuéntanos un poquito, para quienes no han tenido la posibilidad de estar en San Francisco, en Silicon Valley, en general este valle del silicio, que fue un impulsor, digamos, en temas de emprendimiento global. Cuéntanos un poquitito, ¿qué fue lo que te llamó la atención en ese minuto? ¿Qué cosas creías tú, o creías en ese minuto, que tenía ese espacio geográfico, que no tenía Chile, y que eventualmente se podía trabajar en ello para poder impulsar el emprendimiento acá? Muchas cosas. Ese era un espacio de mucho optimismo, diría yo. Primero, es un espacio bastante normal. O sea, uno no se tiene que imaginar una cosa cibernética, ni muy por el contrario. Yo fui al año 2015. Me acuerdo que fui a comprar un auto, a partir de mi año que iba a vivir allá. Entonces ya, pues, llegué con otro auto, seguramente arrendado, no recuerdo bien. Y el tipo me dice, ¿y cómo llegaste acá? Tan fácil, digamos. Bueno, usé Waze, le dije. Entonces me dice, ¿qué es lo que es Waze? Entonces yo dije, chucha, estoy en Silicon Valley, ¿y cómo no sabéis lo que es Waze, digamos? Entonces, eso es como la primera cosa que me llamó la atención. No es que Silicon Valley sea un lugar súper tecnologizado, a lo mejor igual que Santiago o qué sé yo, pero sí lo que hay es un, por un lado, mucho optimismo, muchas actividades todos los días que te pueden alimentar por distintos ámbitos tu conocimiento. Y una coordinación muy importante entre lo que son las universidades, el mundo emprendedor, los emprendedores propiamente tal, los fondos, los inversionistas, hacen una masa que en realidad convierte en cosas normales, en cosas extraordinarias. Otra cosa que me llamó la atención, yo había participado en Chile anteriormente en varios Demo Days, y llegué allá y fui a muchos Demo Days, y la primera sensación que tuve de los Demo Days era que era lo mismo que en Chile. O sea, no es que estos gallos eran tipos súper dotados o tipos sobresalientes, eran gallos sumamente normales, con ideas más o menos parecidas a las que escuché en Chile en los Demo Days el año 2014, imagínate más o menos de lo que estamos hablando. Entonces, yo me preguntaba qué pasaba, o sea, por qué acá las empresas nacen y crecen y se desarrollan mucho mejor que en Chile. Y lo que pasa es que, creo yo, hay un ecosistema que convierte las cosas buenas en cosas extraordinarias. Los fondos, los inversionistas, los académicos, todo confluye para convertir a un tipo y a un equipo bueno en un equipo extraordinario. Los fondos apoyan mucho a las empresas en las que invierten. Tienen muchas capacidades, han visto muchas veces muchas cosas, por lo tanto, no sé, de la misma base, de la misma fuente, nacen cosas al final mucho mejores de las que nacían acá en Chile en aquel entonces. Acuérdate que esto es pre-connexión. Y ahí, Felipe, preguntarte también, hay una componente también cultural, ¿cierto? Tú ahí lo dijiste, hay un positivismo, una vibra, una conexión, una colaboración que probablemente no existe tanto en Latinoamérica. ¿A qué crees tú que se atribuye? Y si has visto el último año en Chile, ¿cambio en esa línea? A ver, tú lo dices, hay un tema cultural que es desde chiquitito. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque mi hija, en ese tiempo creo que estaba en quinto básico, el equivalente a quinto básico. Entonces, me llegó un día a la casa. Primero tenía una cosa que se llamaba el business day, que tenían que vender cosas y, qué sé yo, comprarlas, y no sé cómo, qué moneda lo hacían, qué sé yo. Un juego. Que eso, yo de inmediato comparé y dije, esto en Chile no sería bien visto. El día de negocio, como que acá, no, pues los negocios son como malos. Entonces, eso es lo primero que me pasó con mi hija. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que un día me dice, papá, ya entendí. Entonces, quinto básico. Entonces, ¿tú eres VC? ¿Cómo? Le digo. Sí, ¿y qué es lo que un VC? Le pregunté. Mira, papá, cuando los emprendedores tienen una idea nueva, van al banco y los bancos no les prestan plata porque no tienen garantía. Así que deciden ir a los VC y comparten parte de su empresa a cambio de dinero. Igual, quinto básico. Dije, esta cuestión es demasiado desde chico. Yo esto lo aprendí muy después de haber entrado, de estar trabajando, 10 años después de trabajar, no sé cuándo. Entonces, esto viene desde muy chico. Viene desde muy chico. Y en ese sentido, Felipe, preguntarte también, bueno, lo comentabas tú recién en el análisis de tu experiencia ya viviendo, este concepto de, bueno, Google nace en una, garage, y claro, está este concepto también de vuelta de, sí, pero es un garage que queda a tantas cuadras de Stanford y tantas cuadras de Cerox Park. ¿Qué de eso nos falta? Porque en Chile también se han intentado hacer esos parques. Alguna vez en Curaguma se intentó hacer unos en la quinta región, ahora en Valparais, en Viña del Mar, se está intentando hacer otro. En Concepción se quiso hacer un Silicon Valley, entre comillas. ¿Es el camino o por dónde lo ves tú? No sé, la verdad que me cuesta decir, saber cuál es la forma de copiar aquello. Efectivamente hay muchas universidades que han intentado hacer esto que hace Stanford. Algunas han conseguido dar algunos pasos. Pero esto es capital social, como le llaman. O sea, al final de cuentas, no es solo una iniciativa que haga una institución, sino que es muchas instituciones que hicieron, muchas iniciativas que hicieron muchas instituciones durante muchos años. Entonces, ¿qué falta? Tiempo. ¿Faltan casos de éxito? ¿Falta creérsela? Etcétera. Es como, esto se va construyendo. Yo creo que es muy difícil decir, vamos a replicar un dos por tres lo que había allá. En esa línea, Felipe, también preguntarte un poco sobre esto de las políticas públicas. Está el caso de Israel también, que crearon un fondo, hace un montón de años, un fondo de inversión pública. Cosas de ese tipo, ¿qué te parecen? ¿Cómo te parece que lo ha hecho la Corfo acá en Chile en esa línea? Yo diría que la Corfo, sin que lo haya dicho explícitamente, ha emulado bastante lo que hizo Israel. Israel tiene algunas características parecidas a Chile. Es un país chiquitito, que no tiene muchos recursos propios, digamos, y que tiene un mercado muy chiquitito y necesitaba salir para afuera a vender, por así decirlo. Y ellos decidieron apoyar con mucha fuerza a fondos de Venture Capital tecnológicos de etapas tempranas, digamos, que los ayudaran a crecer. Y lo que hicieron es apoyarlos con mucha fuerza, a tal punto de que, ya no recuerdo, la cifra, pero cuando yo estaba en California, creo que un tercio de las compañías del Nasdaq eran de origen israelita. Entonces, esa cuestión es impensada para un país tan chiquitito. Entonces, funcionó. Lo que hicieron los israelitas funcionó. En Chile, bueno, lo que hicieron los israelitas después fue quitar el apoyo estatal a los fondos. O sea, primero los vamos a apoyar, pero después que vivan solos. Y de alguna forma eso va a pasar, creo, en Chile. O sea, yo creo que esto es para echar a andar la máquina. Pero la máquina no puede funcionar para siempre, creo yo, con apoyo estatal. Porque se producen a veces desincentivos, digamos. Felipe, también consultar tu visión en torno al surgimiento unicornio. En Chile, muchos años estuvimos como en el pesar de, oye, ¿por qué no surge? ¿Por qué no hay? Mirábamos a Argentina, que no tenían corfo y surgían varios unicornios. ¿Y qué crees tú que empezó a ocurrir? ¿Y a qué se debe este fenómeno? Primero, el fenómeno principal era por qué faltaban unicornios. O sea, si uno hace la distribución de los unicornios en el mundo, no era razonable que en Chile no hubiera ni uno, digamos. Y eso, lo que faltaba era que algún grupo emprendedor tuviera una muy buena idea y la ejecutara muy bien. No es mucho más que eso. Porque no se puede decir tampoco que el primer unicornio, al menos, haya sido apoyado por fondos chilenos. O sea, ni siquiera faltaban fondos. Ellos tuvieron que ir a buscar financiamiento fuera de Chile porque acá no había, había poco, había, a lo mejor, no con las reglas que hoy día conocemos. Entonces, yo creo que faltaba eso. Faltaba que haya un equipo que se la creyera, que tuviera la preparación para lograrlo, para lograrlo, que tuviera el ojo para encontrar el momento justo y que lo hiciera bien. Y que, no, o sea, no faltaba nada. Las capacidades técnicas, hace rato que en Chile estaban. Y bueno, eso fue tan así que hay muchos que vieron esa experiencia y dijeron, lo que tienen ellos, yo también lo tengo. O sea, no es que nos falte nada. Yo creo que eso es faltar. Muchas cosas, nosotros, como somos un país aislado, chico, y en vías de desarrollo, tenemos que verlas primero para ocurrírselos que había que hacerlas, digamos. Y así es como han surgido la mayor parte de los avances en la historia chilena, digamos. Pasó también hace décadas atrás con los supermercados. Antes no había supermercados acá y hasta que alguien vio, oye, allá hay supermercados, hagámoslo acá también, digamos. Y preguntarte también, para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo ves esta lógica de que Chile, como lo estamos viendo, que hay alguna idea en torno a poner en Chile algunas misiones, como el tema del hidrógeno verde? ¿Tiene lógica, te hace sentido, que desde la política pública se pongan misiones, país, hacia las cuales poner recursos para que surjan tecnologías o emprendimientos en esa línea? ¿O más bien dejémoselo al mercado que decías? Sí, yo no soy muy amigo de poner restricciones a qué cosas hacer, digamos, porque el espíritu emprendedor y de negocio a veces es más busquilla que ese intencionamiento de cosas que pueden ser interesantes, pero que no necesariamente son las que van a explotar, digamos. Entonces, yo no soy muy amigo de aquellas restricciones y aquellos incentivos puntuales en industrias particulares o en sectores particulares. Creo que la iniciativa privada tiene más capacidad de ir encontrando aquellos nichos y elementos que pueden ser positivos para buen negocio y bueno para la sociedad, digamos. Te quiero invitar, Felipe, a una breve pausa musical. Al regreso creo que conversemos sobre modelos de negocio de suscripción, también obviamente desafíos de la industria PC y otros, así que te invito a una breve pausa. Ya estamos de regreso con Felipe Mata. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com